Visiblemente afectada, la señora Mayra Alejandra Jiménez relata lo sucedido en su vivienda, considerando que esto se debió a fallas con un abanico en la habitación. Yo esta madrugada, yo me levanté porque sentí que el abanico se apagó, pensé que la luz se había ido. Y fue como que entonces desconecté la extensión y dije, porque hay luz, y conecté el abanico otra vez y vi que tiró un chin de chiva, pero el abanico se quedó prendido. Entonces cuando yo me levanté, que iban a ser las 8, salgo para acá, saqué una ropa que iba a lavar, y salgo para acá a sentarme, y me dice mi mamá que para donde yo voy, y yo que no para ninguna parte, que voy a lavar. Y le expliqué lo que pasó con el abanico esta madrugada, y volví, me paré, cogí para la casa, y cuando volví y salí para acá, que vine con un chin de café, me senté aquí un minuto para beber, me lo que miro para la casa, veo que la casa ya está quemando. Cuando yo quise entrar ya estaba todo prendido. Mis hijos estaban adentro, costados, tres. Pues el grande, por el caliente, pudo, cuando no íbamos entrando, ya venía saliendo, porque el cuarto estaba prendido donde estaba acostado. En la otra habitación, la hembra, digo yo que será como el humo, como que la estaba durmiendo, pues yo tuve que jamaciarla, y estaba acostado con él. Y ella pudo, cuando ella se empantó, al de vez de ella coger para afuera, ella se metió para el otro cuarto, ella hace como un chin, mi mamá está quemada también un poco en la frente, en la mano, y yo pude sacar niños para afuera huyendo. En cuanto a la respuesta del cuerpo de bomberos, considera Mayra que fue lenta, ya que tardaron alrededor de 30 minutos en llegar. Yo vendo desayuno, vendía ya, imagínense. Yo preparaba aquí todo aquí en la cocina, explotaron los tanques de, creo que me dieron como que explotó un tanque de gas, no sé si fueron los dos, fue uno. El fuego extendió para aquel lado que hay un garaje de carros, se quemaron como dos o tres carros por la parte de atrás, se estaba quemando ese apartamento de ahí, esa casa de ahí al lado, y esto también el humo, ella está bajando por aquí. En tanto que la tía de la afectada, Isabel Sanquintín, apeló a la ayuda de los funcionarios locales para que brinden su colaboración a esta causa, donde una familia ha perdido todo. Yo le pido a los políticos, por favor, que me le hagan una ayuda, porque ella es una madre que se levanta a las cinco de la mañana, hace su desayuno y se le quemó todo. Yo le pido a los políticos que me la ayuden. Yo le pido a todos. Yo le pido a las 10 horas, y yo le pido a la educación,